El Club Deportivo Segorbe presenta dos nuevos fichajes para el sueño del ascenso a regional preferente. Aitor Palicio, García y Abel Sánchez Estrada, dos jugadores sobradamente experimentados en la regional preferente valenciana y que aportaron músculo y calidad al centro del campo y a la delantera del equipo blanquillo. Aitor Palicio, de 25 años y natural de masa magrel, es un habilidoso media punta con poder en el juego aéreo que procede de la Escuela de la Unión Deportiva Valdiusó y que acumula experiencia en la preferente en Pobla de Farnas, masa magrel y el Follos. Por su parte, Abel Sánchez, de 30 años y natural del Puig, es un medio centro defensivo que también ha jugado en la categoría a la que aspira a regresar el Club Deportivo Segorbe en el Puig, masa magrel y Follos. Los jugadores fueron presentados junto al directivo y leyenda del club, Fran Tejadillos, quien afirmó que el hecho de que vengan dos jugadores con esta experiencia y con muy buena consideración en el grupo valenciano de preferente es un paso adelante para el Segorbe. Es importante sumar este tipo de jugadores experimentados que van a aportar mucho y enseñar a los más jóvenes. ¡Gracias!